Buenos días, buenos días, feliz lunes, hermoso arcoiris que nos está saliendo aquí. Feliz lunes con este bonito arcoiris. Empezar el día de a colores. Miren, por eso California es hermoso. Hay sol y lluvia a la vez. No sé si noten ahí en el agua que está lloviendo. Lluvioso y soleado a la misma vez. Chulada, feliz lunes, échale ganas. Y adelante. Adelante con este bonito día lunes que no nos apachurre la lluvia. Sí, es cierto, está muy lluvioso, pero... Que el ambiente y el ánimo nos conocemos nosotros mismos. No el tiempo, no el clima. Buenos días, que estén bien.